Y este es el estilo y el sabor Una más de la que representa en Nueva Jersey La tremenda Mario Ortiz y todos los tremendos de la rumba La tremenda Mario Ortiz La tremenda Mario Ortiz La tremenda Mario Ortiz y todos los tremendos de la rumba La tremenda Mario Ortiz y todos los tremendos de la rumba La tremenda Mario Ortiz y todos los tremendos de la rumba La tremenda Mario Ortiz y todos los tremendos de la rumba La tremenda Mario Ortiz y todos los tremendos de la rumba La tremenda Mario Ortiz y todos los tremendos de la rumba La tremenda Mario Ortiz y todos los tremendos de la rumba La tremenda Mario Ortiz y todos los tremendos de la rumba La tremenda Mario Ortiz y todos los tremendos de la rumba